Gracias, mami. Gracias, de todo corazón. Gracias, gracias, mami. Tomo con mi plata, madrina. Parece trabajo. Así es, sí, pues. La gente bonavidica, eso. ¿Qué te importa si la tengo, si la tengo, es con mi vida? No tengo a nadie de mi patrón. Así es, sí, pues. La gente bonavidica, eso. La gente bonavidica, eso. Por culpa de ti, se lo suyo. ¿Qué te importa si la tengo, si la tengo, es con mi vida? No tengo a nadie de mi patrón. Así es, sí, pues. La gente bonavidica, eso. La gente bonavidica, eso. La gente bonavidica, eso. No me guste, no me llames, se lo siento. Estás llorando, ya no es un solo niño. Y esta vieja, está tristiendo por lo nuevo. Porque sanabas con todo el alma. ¿Qué te importa si la tomo, si la tengo es con mi caja? No tengo a nadie que me encontró, hace tiempo se me ha amado, ya lo resto he terminado, por ti para que tú se los afuera, y no me busques, no me llames, no te olvides, me estás llorando, ya no te olvides, yo también me siento triste por lo nuestro, porque te amaba por todo el alma. ¡Vamos Belén! ¡Mini! ¡Michinas chinitas! ¡Camelita atención! ¡La familia atención! ¡Gracias! ¡Carnito Sanibelis! ¡Salud! ¡Gavita Morales! Tú has jugado con mi cariño, me lo humillaste, me lastimaste, te apreciaste mi corazoncito, ahora te quedas triste y sonrí. Tú has jugado con mi cariño, me lo humillaste, me lastimaste, te apreciaste mi corazoncito, ahora te quedas triste y sonrí. ¡Arriba la familia de Itapoma! ¡Dachati, mi corazon! ¡Ay! ¡Guangayo! ¡Ey! ¡Claro que sí! Dile a ti un nuevo quererte en mi diccionario, no existe la familia odio, jamás para que pase amor. ¡Salud, Dulce Pilar! ¡Mi querida Flor Rocío! ¡Mi madrina! ¡Mi lachafina! ¡Chinita lachafina! ¡Salud! ¡Allá! ¡Ahí está! ¡Brainer! ¡Ahí está! ¡Papi, osito lindo! ¡Gracias, papá! ¡Gracias! ¡Gracias por cumplir este bonito momento! ¡Gracias! ¿Y dónde está mi compadre Puma Javier y mi comadrita? Y entre licor y licor, en el cielo un hombre, necesitas alquilar y ven, pero más que recuerdo yo. Y entre licor y licor, en el cielo un hombre, necesitas alquilar y ven, pero más que recuerdo yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!